¿Qué es la deuda externa de Nicaragua? El punto 5 de aumento respecto al primer trimestre de este 2018 en cuanto a la deuda externa. ¿Cómo ve usted esta cifra? ¿Es algo normal o habría que preocuparse por el contexto económico que está viviendo Nicaragua? Bueno, en la evolución de la deuda uno lo que observa es un crecimiento relativamente similar al que hemos visto en años anteriores o trimestres anteriores. Digamos tal vez algunas cosas diferentes, o sea, la composición del financiamiento público ha variado. Ha aumentado el peso del Banco Centroamericano de Integración Económica, ha bajado en particular el del Banco Mundial y en cierta medida también el del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero en suma son montos pues más o menos similares a los que hemos visto en años anteriores. Por supuesto pues entre eso está incluido una activación de una línea de crédito para el Banco Central que tenía negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Eso es tal vez lo nuevo que se observa en la parte del sector público, digamos, en características del ritmo de endeudamiento. Lo otro que se observa, digamos, es que bueno, la intermediación financiera sí parece también por el lado de la deuda privada estar jugando también un papel particularmente dinámico. Es decir, los bancos privados aparentemente, es decir, ciertamente activaron sus líneas de crédito con el exterior y uno se ve pues que hay un salto en estos montos. Pero nada necesariamente fuera de los niveles a los que normalmente estamos acostumbrados, ¿verdad? Lo que sí está claro es que esta es una deuda pues que sigue creciendo. Hay la parte pública, la parte privada, la parte pública está 5 mil y tantos millones de dólares por debajo del 50% del PIB que suele ser como la línea, el umbral al que querés ceñirte, digamos. Algo por encima del 50% típicamente puede significar algún problema de sostenibilidad, capacidad de pago en el futuro. Estamos por debajo del 50% en la deuda pública. En la deuda privada estamos un poco por encima, ¿verdad? Y al final, si uno suma la deuda pública y la privada, estamos llegando casi al 90% del PIB. Eso significa que podrían haber en el futuro presiones, digamos, importantes de pagos que hacer. Y uno debe de cuidar en ese sentido de realmente tener la capacidad de poderlo hacer. ¿Nicaragua no podría enfrentar esta deuda precisamente como vamos pues con estos números? A ver, o sea, no, yo diría pues que sí, veo que hay vencimientos importantes en el 2019 y luego creo que hay holgura hasta como en el 2023 en la estructura de deuda y los pagos. El próximo año luce particularmente tallado y en el 2023 también, pues, ¿verdad? Y luego hasta como en el 2030 también aparecen unos montos, pero ya en términos relativos son más manejables. En esos periodos parecieran que hay, va a haber presión sobre la balanza de pagos para cubrir todos estos pagos que habría que hacer. Y bueno, y se va a tener que preparar las autoridades para poder honrar todos esos compromisos. Para finalizar, este es el informe del segundo trimestre del 2018. De hecho, ya va corriendo el tercer trimestre esta cifra del 1.5%, tomando pues de referencia, ¿se podría mantener en lo que resta del año con la condición económica que hay actualmente o podría sufrir una variación? Yo creo de que, es decir, no lo sabemos francamente, es decir... ¿Es algo incierto? Es algo incierto. Supuestamente hay quienes están dispuestos a invertir en Nicaragua, pero quieren hacer a tasas bien altas para financiar, pues, estas emisiones nuevas que han habido de Hacienda y demás, entiendo yo. Entonces, ahí va a haber que tomar una decisión si se toma o no, o qué se hace con respecto a esa deuda. Sabemos que, de alguna manera, los multilaterales están un poco arrastrando los pies, ¿verdad? O sea, es decir, pero posiblemente el financiamiento del BESIE pudiese hacer que compense lo que pudiese deteriorarse en términos de otras fuentes como los multilaterales por el momento. Lo cierto es que Nicaragua tiene que enfrentar el hecho de que internacionalmente nos percibimos como un país que no está en normalidad. Es decir, y que, por un lado, hay potenciales sanciones que pudieran afectar el flujo de los multilaterales, y por otro lado, los privados que estuviesen dispuestos a prestarle a Nicaragua lo van a hacer sumamente caro. Entonces, ese es el tema al que realmente se le tendría que estar poniendo cuidado. Son los elementos que hay que tener en consideración en el perfil de deuda en este momento, en estas circunstancias. Y asegurarte de que en cualquier circunstancia tampoco tendes deuda más de la cuenta, de tal manera que en el futuro veas a tener problemas de pago, y retroceder en la credibilidad que ha venido recuperando lentamente, y que se refleja en las calificaciones de las calificadoras. Inclusive, que de ahorita ya te bajaron un peldaño, y que te tienen calificado con perspectiva negativa. Entonces, entendamos que tenemos un problema externo, vinculado a cómo nos perciben en nuestra capacidad de pagar nuestras deudas, y por la situación de contracciones de ingresos y las tensiones fiscales, obviamente está siendo cuestionado qué tan buena va a estar la capacidad de pago de Nicaragua en el futuro. Le agradezco mucho, ¿verdad?, por su tiempo, don Mario, por conversar con nosotros y hacer un análisis acerca de estos números que ha reflejado este último informe del Banco Central de Nicaragua. Continuamos con más informaciones.